El indio iracunda ante la sospecha de que su mujer le era infiel, la tomó del pelo y al amparo de la madrugada se la llevó arrastrada hacia un bosque cercano, en donde la apaleó sin misericordia, luego la estranguló y la lanzó por un precipicio y retornó a la casa de sus patrones como si nada. Y mientras esto ocurría, Mariana de Jesús, que en ese momento oraba en su celda en la parte posterior del caserón, vio despilar el macabro hecho como si fuera la escena de una película de terror. Cuando despuntó el alba, Mariana salió como de costumbre para la misa y en el camino le contó el suceso a un comerciante amigo y de paso le pidió que recogiera el cadáver y se lo trajera, misión que cumplió con exactitud. Con la delicadeza del caso depositaron a la difunta en su propia cama y comenzó a masajearla y a orar fervientemente. Al cabo de una hora, la muerta comenzó a desperezarse como si saliera de un sueño profundo y sin las secuelas de las heridas que le había infligido su marido y le contó que en medio de la paliza se le había aparecido Mariana, instándola a que tuviera fe en Dios. Antes de finalizar el día, la India ya estaba trabajando en la cocina de la casa y el marido arrepentido buscó a la santa para pedirle perdón. Mariana de Jesús Paredes y Flores, nacida el 31 de octubre de 1618 en Tito, Ecuador, quedó huérfana de padre y madre a los siete años. Entonces su hermana Jerónima y su esposo se hicieron cargo de ella y la pusieron en manos de los mejores preceptores de la ciudad, de quienes recibió una educación básica, pero además le enseñaron a cantar y a tocar guitarra y vihuela, destrezas que puso al servicio de su hacendrada piedad cristiana, pues todo el tiempo se lo pasaba orando y cantándole a Dios y de esa entrega contagió a sus sobrinas que eran de su edad, con las que pretendió huir de la casa varias veces para evangelizar a los indios, pero por ser menores de edad siempre eran devueltas a la casa. En vista de ese deseo incontenible de abrazar la vida religiosa, su hermana la presentó en el convento de las franciscanas, pero por ser tan joven no fue recibida. Convencida entonces de que su servicio a Dios no estaba en el claustro, a petición suya le construyeron una pequeña celda en la parte posterior de la casa y nunca más, excepto para ir a misa y comulgar, volvió a salir de allí. Santa Mariana de Jesús usaba un tosco sayal, dormía en el piso sobre un relleno de piedras y arena y su cabecero era un tosco tronco de madera, oraba durante 22 horas al día, ayunaba todo el tiempo y la despensa de la casa, con permiso de su cuñado, la repartía entre los pobres, pero por más que regalara, siempre la despensa estaba colmada. Los que tenían conflictos buscaban su consejo y siempre salían reconciliados. Los enfermos retornaban a sus casas milagrosamente curados y hasta una sobrina suya que murió después de recibir la patada de una mula en la cabeza fue resucitada por ella. A causa de una seguidilla de terremotos que en 1645 destruyeron la ciudad de Río Bamba y afectaron seriamente a Quito con la subsecuente epidemia que mató a más de 10 mil indios y a 2 mil españoles. Santa Mariana de Jesús le ofreció su vida a Dios para que cesaran las penurias del pueblo y en el acto se detuvieron los temblores y también la mortandad, pero Santa Mariana de Jesús se enfermó y su postración duró dos meses, al cabo de los cuales falleció el 26 de mayo de 1645. Cuatro años después de ser declarada por el gobierno de Ecuador heroína nacional, fue canonizada por el Papa Pío XII en 1950. Por eso hoy 26 de mayo, día de su festividad, pidamosle a Santa Mariana de Jesús que nos dé interés para sacrificarnos por los demás si es necesario.